La guerra entre Israel y Palestina ha preocupado a muchos dirigentes y organizaciones, ya que temen que a través de ese conflicto se cierran las bases de una guerra regional. Y es que cuando las FDI intervieron en Gaza, muchos pueblos árabes, así como naciones totalmente ajenas a la región, han acusado a Israel de toda clase de crímenes y violaciones a los derechos humanos. Esta grave crisis ha llevado a que algunos grupos se unan a la contienda permaneciendo como actores secundarios que de una u otra forma entropecen las actividades de Israel. Y como este último no se ha quedado con los brazos cruzados y ha respondido a cabo una de las amenazas que le ha lanzado, se teme que la guerra escala a niveles nunca antes vistos. Este temor creció considerablemente cuando los hutíes se unieron a la contienda, ya que han hecho declaraciones públicas de que se encuentran en un estado de conflicto con Israel, que no cesará hasta que las FDI retrocedan y salgan de la franja de Gaza. Mientras siguen en la ciudad y llevan a cabo su operación para acabar con Namás, los hutíes seguirán siendo hostiles contra los israelitas. Los hutíes, o como ellos mismos se denominan, Ansar Alá, son un grupo insurgente de creencias haidí chiíta, originaria de Yemen. Controlan la parte norte del país, ya que es en esta región donde se formó el grupo y donde predomina su religión. Además, como cualquier otro grupo de índole islamista, tienen un pensamiento antisionista, por lo que sus diferencias con Israel no es una gran sorpresa. Asimismo son un grupo que ha sido acusado de muchos actos delictivos que van en contra de derechos humanos a raíz de su surgencia militar en 2004, y que se agravó en 2015 cuando una coalición liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos intervieron en Yemen para establecer el poder político original del país, el cual había sido expulsado por los hutíes en el mismo año. Gracias a esto, los hutíes han conseguido ganarse el favor de la población yemení hasta el punto que, de acuerdo con la última evaluación, se han sumado 100.000 miembros al grupo. Debido a que ese estudio se llevó a cabo en 2010, y desde entonces no ha sido posible seguir un conteo por terceros, que afirma los números dados por el grupo, no se puede determinar con exactitud cuántas personas conforman a los hutíes actualmente. Pero sí se puede destacar que el grupo ha tenido contacto con otros grupos islamistas árabes que, al igual que ellos, tienen un pensamiento antisionista muy marcado. Entre ellos se encuentra a Ézbola, cuyas charlas han ido más allá hasta el punto de que han sido entrenados por estos últimos. Hay muchas acusaciones y debates sobre el acercamiento iraní con los hutíes. Se ha hecho eco en que Irán financia al grupo y les proporciona armas, pero investigaciones llevadas a cabo por organizaciones tan poderosas como la propia CIA y el Pentágono han declarado que Irán no tiene ninguna clase de poder o influencia sobre los hutíes, y mucho menos sobre Yemen. La relación hutíes-iraníes se queda en una suerte de mesa de negocios para adquirir armas. Cuando Hamas lanzó su ataque sobre Israel el pasado 7 de octubre, el evento sirvió como incentivo para que Ézbola y los hutíes, así como Irán, apoyaran sus acciones, y de alguna forma se unieron a la contienda sin evidenciar su participación. Pero de entre todos los grupos, solo los hutíes han declarado que están en guerra abierta con Israel, aunque estos últimos no se han pronunciado al respecto sobre los estados sobre Yemen. Si bien no se conocen las verdaderas razones, los hutíes se habrían unido a la guerra el 29 de octubre, 12 días después del ataque de Hamas sobre Israel, cuando un buque de origen estadounidense, el USS Kearney, en sus operaciones al norte del Mar Rojo, detectó la presencia de varios misiles y drones que rápidamente fueron contrarestados por el destructor. El evento fue comunicado y se vieron a cabo algunas investigaciones que concluyeron que al menos 3 misiles y un número 1 determinado de drones, fueron lanzados desde Yemen, contra Israel, debido a que los hutíes son el único grupo con esta capacidad y que han apoyado a Hamas en su lucha contra Israel, se tomaron como actores de este ataque, cosa que no fue negada por el grupo, ya que poco tiempo después el portevoz militar hutí, Yahia Zareh, salió a hablar públicamente diciendo que ellos habían sido los responsables de lanzar todos esos artefactos contra Israel. En ese momento se puso en evidencia que los hutíes estaban en guerra contra Israel, pero estos últimos no han dado declaraciones sobre estar en un conflicto con el grupo y han limitado todas sus acciones contra Hamas, aunque Netanyahu ha mencionado que castiga los actos hutíes pero sin especificar si en algún momento darán una respuesta militar o no. El 27 de octubre un nuevo ataque habría sido perpetrado por el grupo cuando un par de drones cayeron sobre la ciudad egipcia de Taba, el cual se ubica en la frontera entre Egipto e Israel. Los drones habrían generado daños menores y un salvo a 6 personas egipcias heridas. Las fuerzas del país iniciaron una investigación y un portavoz egipcio aseguró que los drones fueron lanzados desde el sur del Mar Rojo, próximo a Yemen. Aunque Egipto no acusó directamente a los hutíes del ataque, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Yor Hayat, sacó un comunicado en el que acusaba al grupo de haber lanzado los drones. Zareh no se pronunció al respecto sobre este evento. El 31 de octubre, los sistemas de defensa de Israel se activaron para derribar un misil proveniente del Mar Rojo. En esta ocasión, Zareh salió a la luz pública para acreditar al grupo del ataque. Asimismo mencionó que ese sería uno de muchos más ataques y que son para ayudar a los palestinos a lograr su victoria. También mencionó que ese era el tercer ataque que los hutíes llevaban a cabo contra Israel, lo que confirmaría que los eventos anteriores efectivamente fueron perpetrados por el grupo. Estos ataques han sido insignificantes si los comparamos con la guerra en Gaza, además de que han sido frustrados con éxito. Pero los hutíes están escalando y en última instancia, el pasado domingo 19 de noviembre publicaron un video donde se muestra la captura de un barco. El Galaxy Leader es un carguero portavehículos de 17.127 toneladas con una eslora de 189.2 metros y un manga de 32.29 metros. Fue construido en 2002 en Reino Unido y que sirve a una empresa japonesa, Nippon Yusen N.I.K.Line. Actualmente opera bajo la bandera de Bahamas y está asignado al Mar Rojo gracias a que se encuentra bajo la jurisdicción de un magnate israelí. Su ruta consistía en hacer una parada en el canal de Suez en Egipto para dirigirse a Pipap en India después de haber salido de Corfes, Turquía. El barco había salido de los puertos egipcios el sábado 18, desplazándose a 17.5 nudos cuando fue repentinamente guardado por hutíes cuando se encontraba pasando frente a las costas de Kodeidá. Los milicianos bajaron un helicóptero que se caracterizó por poseer la bandera de Yemeni y Palestina en sus costados. El asalto fue tan repentino que no hubo reacción alguna por parte de los tripulantes, quienes no tuvieron otra opción que rendirse a ser amenazados con armas de gran calibre, una vez que la cabina de mando y el puente fueron totalmente asegurados. Hasta ahora se sabe que la tripulación se conformaba de 25 personas de diferentes nacionalidades, donde podemos destacar a mexicanos, ucranianos, búlgaros y filipinos, pero ninguno israelí. Todos fueron tomados como reyes por los hutíes y a través de este evento han sacado un comunicado mencionando que todos los barcos que pertenezcan al enemigo israelí o que tengan tratos con él se convertirán en objetivos legítimos. Recordemos que el barco opera bajo los contratos de un magnate israelí, pese a tener una bandera de Bahamas y pertenecer a una compañía japonesa. Mientras ese personaje tenga el buque en su jurisdicción será tomado como enemigo por los hutíes, y por ende el Galaxy Leader se consideró como un objetivo legítimo. Este evento levantó las alarmas de Israel y Japón, los primeros han condenado a la acción de los hutíes, pero sus respuestas siguen siendo verbales y de momento se ha limitado a hacer mención a los acontecimientos y decir lo obvio dado que la mayor parte de su atención está en Gaza. Los japoneses por su lado han tratado de comunicarse con el grupo para tratar de llegar a un acuerdo, pero de momento no hay mayor información sobre esta solución. Netanyahu ha salido a hablar mencionando que el secuestro del barco ha sido una mera acción hutí, cosa que ellos mismos han dicho puesto que grabaron la captura de la embarcación. Lo que no le queda claro es por qué lo tomaron si no había israelíes a bordo, omitiendo por completo la declaración dada por el grupo donde mencionan que los barcos que tengan alguna relación o trato con Israel serán tomados como objetivos militares válidos. Así que para los hutíes no importa si hay israelitas a bordo o no, el simple hecho de que haya un personaje israelí involucrado es suficiente para que consideren un barco como una unidad enemiga. Parece que los hutíes han pasado de atacar directamente al estado de Israel a ser algo mucho más inteligente, como tratar de afectar su logística. El mar rojo tiene importantes conexiones marítimas, puesto que el canal de Suez es una ruta valiosa para la región. Y si su enfoque está en tomar todas las embarcaciones que tengan por destino a Israel, significa que pueden ponerlos en un estado de desgaste y descontento, ya que si esos barcos transportan cargas valiosas en materia prima o recursos, esto podría crear presión sobre la población. Si es lo suficientemente fuerte y extendida podría obligar a Tanyahu a abandonar sus planes y terminar la guerra en Gaza. Los hutíes no tienen prisa alguna, puesto que muchos barcos pasan de forma muy próxima por sus costas, y al no tener planes de una confrontación directa, pueden liderar esta campaña por tiempo indefinido, a no ser que haya una intervención militar sobre Yemen. Los hutíes han movido una pieza importante en este tablero, y si no se toma la de medidas correspondientes, la partida de Israel podría verse severamente afectada, y esa pieza seguirá en el tablero hasta que las FDI abandonen Gaza. No olvidemos que los hutíes seguirán ejerciendo presión hasta que Israel deje su campaña contra Palestina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!